Por otro lado, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa y el CACIF firmaron un acuerdo con el organismo ejecutivo para promover el ahorro en las instituciones de gobierno en donde el sector privado contratará a una empresa por 500 mil dólares con el objetivo de implementar acciones de ahorro en el Ministerio de Gobernación para que en un año se ahorren 56 millones de quesales. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Gobernación esperando que se generen buenos ahorros ahí. Aquí lo único que se está hablando son de procedimientos, no se está hablando de temas de recurso humano, sino que es simplemente de gestión, de compra de materiales.